Si hace unos años me hubieran preguntado que yo, Daniel Vélez, iba a trabajar en una producción para Netflix, yo hubiera dicho, yo creo que eso es mentira, pero lo logré. Y lo logré porque me levanté de mi cama un día pensando, voy a montar un estudio de animación. Y empecé a presentarme a convocatorias, estímulos, becas, toda la cantidad de facilidades que nos entrega el gobierno nacional para poder llevar nuestras ideas y nuestras empresas hasta el más allá. Así que créansela, por esa razón estamos el día de hoy aquí. Nos invitaron como panelistas para contarles cómo estamos produciendo animación en Colombia, cómo hemos hecho para que nuestras empresas hoy en día sean un referente a nivel nacional e internacional. Entonces no se lo pierdan, Colombia 4.0, una cosa increíble.